Estamos ahora en Santiago de Chile y en este lugar, ubicado en el norte de la capital, se construye la primera planta envasadora de Sinovac en toda América Latina y está previsto que cuente con una capacidad para producir 50 millones de dosis al año, lo que permitirá una mayor distribución de las vacunas y generará más de 100 puestos laborales. La vacuna de Coronavac fue súper bien recibida por la población mundial, no solo por Chile. Es una vacuna que además tiene muy bajos efectos secundarios comparados con otras vacunas. Esta vacuna, que está basada en una tecnología histórica que ha demostrado ser muy segura y muy efectiva, fue un puntapié para todo el resto de la innovación en vacunas en el mundo que a todo esto Sinovac también está enfrentando porque estamos desarrollando vacunas de distintas tecnologías que algún día esperamos envasar acá también. En Chile, la vacuna Coronavac es la que tiene mayor presencia en el país suramericano. Para los expertos en salud, la instalación de Sinovac representa confianza en Chile. No puedo celebrar más esta colaboración porque Sinovac siempre ha tenido una muy fuerte presencia como proveedores de vacunas para Chile y en este sentido me parece que Sinovac instale esta planta en Chile es una muy buena noticia porque los objetivos además es no solamente nutrir al sistema vacunal chileno sino que desde Chile se irradie una justicia vacunal. Nos fuimos a las calles para consultar a los ciudadanos sus apreciaciones en torno a la instalación de la planta de Sinovac acá en Santiago y sus reacciones seguramente interesarán a nuestros compañeros en China. Creo que es un avance muy positivo no solamente en lo científico para la salud sino también podría ser como para la economía del país y de la región. Si se coloca Chile como un centro de distribución es porque se ha observado al menos desde el país asiático las ventajas que tiene Chile en cuanto a la formación, en cuanto a los servicios que presta como país. La instalación de esta planta permitirá el acceso a las vacunas a más personas funcionando desde Chile como un centro de distribución para todo el país y la región suramericana. El trabajo conjunto entre China y Chile rinde sus frutos en proyectos de este tipo. Por ello nos vamos ahora hasta Beijing donde nuestra compañera Emilia conversará con el equipo de Sinovac para ver cuáles son los próximos trabajos para lograr mayores acercamientos con América Latina. Sí, Blanquela. Hola, les saluda Emilia desde el sur de Beijing, capital de China. Detrás de mí se encuentra la base de producción de las vacunas contra COVID-19 de la compañía farmacéutica china Sinovac. Acompáñenme para conocer más detalles sobre esta empresa biotecnológica de alta complejidad. Ya entramos en los talleres de producción de las vacunas contra COVID-19. Desde el inicio de la pandemia, esta empresa ha logrado producir más de 2.802 millones de dosis de la vacuna de Conoravac. Esta vacuna ha recibido la aprobación para su uso y ha sido suministrada en más de 60 países y regiones de todo el mundo. Entre ellos, figuran los países de Sudamérica, como Chile, Brasil y Colombia, entre otros. ¿Cuántos pasos son necesarios para producir la vacuna inactivada contra la COVID-19 de Sinovac? Se los mostraré en cuanto me haya puesto la ropa especial del trabajo. En primer lugar, se necesita una gran cantidad del nuevo coronavirus. Y después, se procede a su inactivación y purificación, con lo que se obtiene la solución original de la vacuna. Posteriormente, se transfiere al laboratorio de mezclas, donde se añade el adyuvante de la vacuna en la solución original. Finalmente, la vacuna se introduce en su envase y se embala. Según Blanquera, la vacuna CoronaVac es la que tiene mayor presencia en Chile. Para Sinovac, ¿cómo se evalúa la colaboración con el país suramericano? En el caso de la vacuna, la vacuna se convirtió en la vacuna de la vacuna de la vacuna. Esperamos que más laboratorios chinos que fabrican vacunas u otras empresas del área de la biomedicina salgan al extranjero y cooperen con América Latina y otros países para seguir promoviendo el desarrollo de la salud pública, tanto en la región como en el resto del mundo y juntos crear una barrera inmunológica.